Muy buenas chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estoy con Ruko Hunter ¿Qué pasa Ruko Hunter? Comiendo galletas, el come galletas en persona Vale, y estamos aquí en cuota de sangre, como en los viejos tiempos Así que nada, voy a jugar en primera persona Y vamos a matar a esta gente que se unió, que solo fue uno ¿Eso es una equipa? Sí Algo es algo ¿Qué haces? Explotándola ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahí está ¿Qué? 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 Vale, me voy a poner el tercera persona porque así no veo Madre mía El Riki Hunter es El Riki Hunter back Jaja, saludos Vamos a por ella A por ella Hashtag Riki Hunter con todo Hashtag la tipa murió Oh, damn Hashtag chido Hashtag voy a campear Hashtag no seas noob Uy Oh, madre mía Si no puede contra nosotros ¿Qué intenta ella? Vale, está ya Está ya ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí ¿Dónde está? Uy ¿Dónde está, bebé? Aquí está Madre mía Sonó muy diabólico ¿Dónde está, bebé? ¡Juap! Aquí está Si es que Si es que estamos unidos Ella y yo estamos sincronizados Pero madre mía Vamos a matarla A ver A ver Está por aquí Yo lo sé Pau Oh, vale Está muerta ¿Dónde estás, Ricky? Hace mucho no te veo ¿Dónde estás? Benja dijo lo mismo cuando me vio Que por cierto no he grabado con él Dijo Hace como mil años que no te conectas Y yo Madre mía ¿Tanto no fue? ¡Toma! Si es que Me dicen Al Colamian Al 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 camian Al camian Al camian me dicen Pero dejo Ok, te la dejo Soy buena people Uy Exploté un vehículo I have Una vida Jaja Saludos La voy a matar Pau No manches Que hacks Que hacks Uy Mira, mira Hashtag Hashtag Utilizando hacks La maté Hubiera sido muy crack Si lo hubiera matado Vamos, Ricky A por ella A lo modo crack Oh Uy Vale, está por acá, ¿no? Oh, oh, oh Si, si Está en tu puerta Toma Muerte Oh Oh my god Oh my god Me la ganaste Te la gané Pero, ¿cómo te la voy a ganar? A ver Ella sabe que no puede contra nosotros Mejor salte de la partida, niña Que no vas a poder Uy Casi me mata Ricky Uy, casi me mata Ricky Viera por mí nada más, ¿eh? Uy Casi Papu What Termino con mi racha de bajas Mátala Ricky Mátala Sí Ganamos Muere Muere Ya está Vamos a por ella A por ella A lo modo pro Te va a agarrar desprevenido, yo creo, ¿no? Pues no Estaba Estaba jugando, ¿o no? Estaba jugando Estaba jugando ¿Qué? No lo escucho Del baño A ver, se está moviendo ya Me va a matar porque me la estoy jugando a niveles A niveles Casi me mata, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, no, no Sáquate ese, niña No, no Se suicidó Se suicidó Es que me trató de disparar Y disparó aquí en esta cosita y se murió Es que para la Ray Goon tienes que ser muy pro Yo también Muere 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 Me puso baja asistida Te asistí Asistí a la clase de Ricky Hunter Mira, Ricky Estoy en la cima del Everest Uy Mátala Mátala Porque es bien Toma Otra vez me puso Ah, no, no me puso nada Acá, mira, ven No, es acá, es acá, es acá Corre, ven Corre, ven, ven Estamos en la punta del Everest Aunque podríamos ir aquí Pero no se puede, creo Sí Uy, casi me muero Oh, sí, sí ¿Te subiste? Sí ¿Te subiste? Sí A ver A ver Oh, lol Te subiste No, se está atacando Está atacando Está atacando, ya está atacando Ya está jugando Adiós Adiós Es tuyo Es tuyo Es tuyo Muerto Bueno Va a aparecer A tu lado A tu lado Sí 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 No te escuché, pero sí No, ¿y eso? ¿Eso qué hice? Ricky, no te escuchas Se te buggea el micro Matala Porque es bien Noob No, no, no Déjamela Te la dejo Yo solo la La voy a ver La voy a visitar Si se está moviendo La mato, ¿eh? Ah, no No, no, no Hola, crack El mosquete Mi arma favorita Ricky, no te escuchas, ¿eh? ¿Qué? Que no te escuchas Bueno, o sea Sí te escuchas Pero a veces Como que se te traba el micro ¿Por qué? No sé Ya se mueve Se mueve, Ricky Se mueve Todavía no se rinde Ella es fuerte Espera, espera Espera, espera No, es manzana No, no, no Es manzana Ay, soy muy gracioso ¿Qué? Ricky, se te corta el micro No te escucho Y no sé si los La pipo te escuchará Pero yo no te escucho Vale, se mueve Se mueve Se mueve Se mueve A ver, aquí está bien Uy Es que es como lo baja Ay Ay, ay Ricky, Ricky Ricky Oh, Ricky ¿Qué pasa? Es que es como lo baja Oh, oh No Vamos a perder, Ricky Vamos a perder No No necesitamos perder No, Ricky, cuidado Yo también No, no 11 Bueno Aquí 20, 20 Ven Miniatura Miniatura No, no No vamos a llegar Una Ronda ganador Bueno Bueno ¿Cuánto ganamos el money? El money El money El money El money 13.000 Mmm 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 No, suy Pastita ¿Sabes? Sí Si hubiéramos ganado Si hubiéramos ganado 20.000 ¿Sabes? Mmm Ricky Que no se te vaya el internet Ponte como Ponte que Como si nada ¿Sabes? Pero que no se te vaya el internet Ah, sí Eh Les voy a explicar ¿Vale? Ustedes ya saben Pero Yo tengo una serie Pero Le dije a Ricky En Minecraft Claro Le dije a Ricky Hace rato Que si podía grabar O sea Que si podía grabar Con él Un episodio El episodio 3 De mi serie Y después ¿Cuatro o no? ¿Cuatro o el tres? ¿El tres? Ah Sí, sí Me confundí Salimos Muere Oh Casi me mataste Ah, la mataste tú Pensé que la maté yo ¿Qué? Que luego Luego, ¿qué? Ah, y luego Pues me tenía que ir Y ya está todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué me mataste? Te moriste ¿Tú de frente es eso? ¿Pero cómo te vas a morir Con esa cosa? Explica ¿Esta qué? ¿Cómo? Ah, no Esta no es Jaja Saludos Está por aquí ¿Qué? Uy Uy, qué fuertes son Tus galas, ¿no? Qué fuertes son tus galas, ¿no? Muere ¿What? Pues Toma ¿Lol? 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 Vale Casi muero Seguro acaban de ver O sea Creo que después Si no me equivoco Después de un video Después de un video De T20 vs Rocket Van a estar viendo este Y después uno de Minecraft ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que no va a subir el video Exacto ¡Lol! ¿Qué? ¿Cómo se subió ahí? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Ah, yo creo que se subió por aquí, ¿no? Por las... Estas... Por los motores. Sí. Entonces hizo así. Y ya está. ¡Uy! Me ataca, Enrique. ¡Pau! ¡Oh! ¡Oh! Alcón. Soy un águila. Tengo ojo de águila. No, ya le he visto. Se quería bajar y la mataste, ¿no? Sí. Sí. ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Sería una pena que te metiera un tiro en las piernas. Te quedarás... ¡Te quedarás loca! ¡Ah! Enrique se está moviendo como loca. ¡Pau! ¡Qué suerte tiene esta chica! Suerte que no es normal. ¡Mira, mira, mira! ¡Pau! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Toma. ¡Vale, Ricky! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chico! ¡Muy, remote, por favor! ¡Uy! ¡Le explotó! ¡Explotó una llanta a un coche! ¡Qué crack soy! Y es que... Si es que mis balas son como las tuyas, así de fuertes. Es que ellas van al gym. ¡Ja, ja! ¡Saludos! ¿Te imaginas que las balas vayan al gym para ser más fuertes? ¿Pero cómo? O sea, haz de cuenta que cuando dispares, lo mates, o sea, así, pa, y lo mates de un tiro. ¡Uy, crack! Fallaste. ¡Uy, crack! Igual te maté. ¡Uy, Ricky, tranquilo, no me mates a mí! ¡Yo soy compañero! Mira, 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 ¿qué nos dice? ¡Ah, no! No soy compañero. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Uff! Casi me mata. ¿Por qué? ¡Uy, what! ¡What! ¡Vierna es zero! También va al gemmo. Bueno, bueno. vaya 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 voy a voy a tratar de hacer el truco que te dije de subir al avión bueno esa cosa que yo no puedo no sé cómo tú le haces eres hacker o algo de hecho lo eres no ricky me platican que eres hacker no 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 claro que no ricky no 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 se mueve soy yo no 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 me digas nada oye tú hoy estás que sabes que matas a todos ahora voy a ir en primera persona a lo pero a lo papo a lo bueno claro iba a decir como como damián que va a decir y va 4 que me va a llegar a vivir y mira que sí es porque es que para sus para estar así de fuerte sabes así de fuerte estos balas no son normales oye ya no te robas todas las muertes no me dejas ni uno a mí crack y soy pobre en muertes para que ésta es mía espera no es manzana jajajajajaja o no te imaginas que te matan lo dudo pero sabes dudo que te maten es que es no tirando oh madre mía si la mataste de un tiro iba a china pero perdió su viaje jajajajajaja saludo soy muy chistoso denle like suscribanse jajajaja que no pero perdió su viaje jajajaja si es que no sé ni que estoy diciendo a ver ya te habrás dado cuenta verdad si sí si me quiere matar solo a mí sabes Mátala, Ricky ¡Madre mía, Willy! ¡Muere! 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 Ya murió Oye, ¿por qué siempre está apareciendo de tu lado y no del mío, sabes? Yo quiero matarlo una vez ¡Muere! ¡Muere! Por fin la matas Es que, ojo, ya sé cómo subirse en este avión Ojo, el bug Ah, pues no se puede Yo pensé que sí se podía, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Le escribí la primera ¿Te mató? ¿Te mató? ¿Qué pronto? ¿What? Sí ¿Te imaginas que ahora nos remontan? No, 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 no ¡Incantante! ¡Ojo! Se viene la remontada de esta chica ¡Se puso ruda! ¡Ya, ya, ya! Hablá con nosotros ¿Y ya, eh? Sí, ya Dijo Dijo ¡Ay, me puso el boleto! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata lo pro! ¡Uy! ¡Casi! ¿What? Casi le puso el boleto Me mata ¡Ah! La remontada decía Enrique Si nos remontan Si nos remontan Una contra dos Me... Me muero No Cierro el canal No, no, no No, no, no Si nos remontan No, no, no Que, dime Si nos remontan Le da el 17 Te quedas ¡Ja, ja! ¿Y dónde estás? ¿Está aquí? ¡Muere! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya te dejé muchas! ¿Qué no? ¡Más atas, por Dios! ¡No manches! ¡What! ¡Ja, ja, ja! Vale Ganamos Ganamos O sea Ronda ganada ¡Ganamos! La ronda La partida Bueno de hecho Solo la ronda Pero Damián Damián ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos Este jugando ¿Y tú qué haces? Tú, 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 tú Tú, tú, tú Madre mía, Ricky Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mejor a 30 suscriptores No, 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 Ricky 40, se quedan 40 Se preguntarán ¿De qué estamos hablando? De cuando voy a mostrar De los retos que hicimos en un video De que si llegábamos a Es que probábamos nuestras faces Exacto Pero Ricky quiere Digo, el re... ¿Viste cómo saltó en esa cosa azul? Se quedó así como Adiós vida A ver A ver A 30 A 40 Ya está Mira Si llegamos Si no Mira, espérate Si llegamos Si llegamos A 5 likes Van a ser 30 Y si llegamos a... Si llegamos a... No Si llegamos... No, 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 espérate Si llegamos a 10 Lo hago A 30 No, no A 20 No, 30 Porque ya superé los 20 Tú Pero como todavía no tengo el playroom No puedo mostrarla Y ya tú sabes Y ya tú sabes Y ya tú sabes Como pibus Aunque con una cámara Igual Si puedo Madre mía ¿Qué puntería tengo yo? Me llaman el puntero láser ¿Entendiste? No entendiste ¿Qué? 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 ¿Estás maldito? ¿Qué? Pero ni siquiera es la sombra Eso es cierto Se puso Hax Ricky Hay que dar lo mejor de nosotros Hax Casi me mata Hax Madre mía, Ricky Uy, mis balas son fuertes Uy, what? Mira, mira esto Mira esto A ver, Kipa A ver quién A ver quién se muere primero Yo, yo Mira lo que hice, Ricky Mira, mira esto Lo explote Mira esto Ven aquí Ven aquí Ven, 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 Ricky Es que Quiero que veas esto Corre, ven Espera No, creo que no espera Porque no es chucho Espera No es manzana Jajajajajajajajajajaja ¿Y eso? No ¿Quién se me hiciste? Sin maquines Es que buena banana Dice Espera Adiós, crack Mira Ricky Esto Esperando ¿Lo explote? A ver ¿Quién se atraviesa las balas? Uy Igual, ¿no? Nuestras balas Oh Nuestras balas son bigs Espera, espera, espera Ricky, ¿dónde estás? What? What, Ricky ¿Y esos hacks? Mira ¿Hacks? ¿Los hacks? ¿Dónde vas? ¡Lol! ¡Estoy adentro! ¡Lol! Madre mía, Ricky ¿Tus hacks? ¿Tus hacks ahí nunca te va a matar? Mira, mira Déjame matarla Perfín, sí Perfín, sí No, no No, no No, no Me veo No, no, no Me veo, mira Me veo, mira Ve Ah, sí, sí Te ves Ya saliste Yo sé dónde está Yo también Madre mía Tenemos la ametralladora Que es una ametralleta aprendiendo aprendiendo trucos con ricky hunter y que nos mata a ver dónde pero como ricky lo huele esos hacks y esos tan por ricky madre mía no 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 me subí que yo no puedo tú vamos vamos a matarla y a ganar dinero porque si no no alcanza a grabar nada de micrach porque sí es que me tengo que ir y no a dormir se toma a estas horas no mentira no me duermo las ocho te han dicho pero es de cuenta que yo tengo un horario por así decirlo que yo me dejan jugar dos horas y ya ya está madre mía me dejan jugar dos horas y luego me dicen que ya lo quiten porque porque así es la vida y luego pues a veces en casa de mi tío pues ojo contando mi vida en casa de mi tío a veces juego hasta tres o cuatro hasta la madrugada sabes entonces me dejan dos horas y ya está se suicidó ricky es muy no pero bueno no pasa nada enrique me platican que ya tienes canal ricky 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 canal de youtube no lo tengo no lo tengo pues me platicaron dijeron dijeron ricky hunter tiene canal tiene canal tiene canal de un tiro de un tío de un tío va a aparecer acá no va a aparecer allá en la cosita esa acá va a aparecer acá derecho acá derechito ves no te aburras es que no se mueve yo sé yo sé cuál es el chiste muerta ay ricky pues nada yo creo que chicos yo creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo porque se está volviendo aburrido y no creo que ustedes se vuelvan aburridos no no manches apenas lo descubriste apenas lo descubriste bueno entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar no ricky y vamos vamos a a la otra cosa al otro vídeo cuál vídeo ya sabrán cracks así que nada espero que les haya gustado el vídeo denle like si quieren denle like si quieren denle like si quieren más más ricky hunter más ricky hunter in the channel no los likes los likes son para eh pensé que pensé que no te ibas a pensé que no te ibas a acordar pero nada ahora sí compartan este vídeo con sus amigos con sus mejores amigos con sus enemigos con con sus padres con todo el mundo y así somos una familia más grande y muestro la cara y ya está así que nada nos vemos dentro de un minuto jaja saludos bueno vamos a terminar esta ronda y luego ya no ricky ya está pero déjame matar no yo la voy a matar no 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 a verdad pensaste que la iba a matar pues ahora sí a verdad pero nada creo que hasta aquí ya está así que nada ya lo dije denle like compartan eso ricky bravo 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 dj claro y nada nos vemos hasta el próximo vídeo esperen cuánto dinero en un minuto claro que sí 31 mil y nada nos vemos en el próximo vídeo bueno en el próximo minuto chao chao